Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de My Trip Notebook. Para los que no me conocen, mi nombre es Pilar del Villar. Para los que son nuevos en mi canal, no se olviden de suscribirse y darle click a la campanita para que les lleguen las notificaciones de mi video que subo una vez por semana. Como se habrán dado cuenta, este capítulo es diferente ya que no voy a subir un video típico de viajes. Más bien voy a dar recomendaciones y 10 tips que yo siempre utilizo cada vez que viajo. Tip número 1. El tip número 1 me parece súper importante ya que si quieres que los pasajes te salgan más baratos, mi recomendación y lo que yo siempre hago es comprar con anticipación o esperar algún tipo de oferta. Comprando pasajes con anticipación te aseguras de que encuentres vuelos disponibles y obviamente pasajes mucho más baratos. Si es que vas a viajar en feriados como Semana Santa o 28 de Julio, tienes que comprar aún con más de tiempo de anticipación, como por ejemplo de repente dos o tres meses, para que esas fechas salgan más baratas debido a que la gente aprovecha mucho esos días que tenemos libres y que no cogemos nuestras vacaciones. Muchas personas no lo hacen, pero yo creo que es muy importante cuando uno viaja por avión sacar programa de millas, ya que estas millas luego las puedes canjear por pasajes gratis o si no, en todo caso por productos. Tip número 3. Lo que yo siempre hago desde niña es llevar un botiquín de primeros auxilios. Por ejemplo, puedes llevar pastillas para el soroche, como bravol, como sorochipil, puedes llevar de repente algo para el dolor de cabeza, siempre algún efervescente, algo para la alergia. Esto es muy importante debido a que cuando uno viaja puede tener cualquier malestar general. También puedes llevar alcohol, puedes llevar algodón. En internet hay muchas opciones de botiquines básicos de primeros auxilios, así que eso es muy importante. Y sobre todo cuando viajes, asegúrate de saber dónde están las postas clínicas o hospitales, porque uno cuando viaja siempre tiene que cuidarse y ver primero por su salud y por el bienestar suyo y de todas las personas que viajan contigo. Quiero compartir con ustedes el tip número 4. Son las cositas básicas que nunca me olvido de llevar un viaje, así sea por carretera o por avión. Siempre llevo una frasadita, por ejemplo en el avión siempre el aire acondicionado está súper, súper, súper alto y siempre llevo la mía para poder abrigarme dependiendo sobre todo de las horas de vuelo que vayan a tener. Y también en el bus te sirve mucho porque generalmente cuando uno viaja en bus son más de dos o tres horas. Esto es muy importante debido a que obviamente los asientos del avión, como sabrán, son un poco incómodos y esto te da un poco también de comodidad al momento de descansar o de recostarte dentro de cualquier asiento de avión o de bus. ¡Di el nombre! Mi almohadita se llama Timoteo. La dejo hace dos años y la verdad que me acompaña en todos mis viajes. Lo quiero un montón. Otro accesorio que nunca me olvido de llevar son las minibags. Llevar siempre un bolso de helado suele ser un poco incómodo porque tienes el peso solamente en un lado. Entonces al llevar una mochila, una mochila mediana, aparte de que llevas todas las cosas que necesitas, te puede servir mucho sobre todo para un tour o cuando sales a caminar, ya que no te pesa porque tienes el peso equilibrado en la espalda. Es muy importante este accesorio. Cómprense una mochilita para que estén preparados porque sobre todo si caminan muy. Otra opción en vez de las minibags son las riñoneras que hoy en día están mucho en tendencia. Si bien son un poquito más pequeñas, los hombres la utilizan mucho, ya que para ellos es más práctico tenerla en la cintura. Otra de las cositas que nunca me olvido, obviamente, es un portadocumentos. Que es el pasaporte o el DNI o de repente el seguro que hayas contratado para tu viaje. Siempre tenlo aparte y en un lugar seguro porque es muy importante tener los documentos en buen estado y bien guardados. Yo siempre utilizo esta de aquí en todos mis viajes. También te puede servir para más cosas como llevar un poquito de maquillaje o de repente las boletas del tour que vas a necesitar o la llave del hotel. De repente un accesorio que siempre utilices con un reloj, perfume pequeño, etc. Trata de comprarte una medianita para que te puedan alcanzar varias cosas. Obviamente el accesorio que para mí me parece más importante de todos, que simplemente no puedo vivir sin ese accesorio, es mi cámara. Yo tengo una cámara GoPro que me acompaña a todos mis viajes porque siempre lo utilizo ya que es muy práctica. Porque no pesa, es bien pequeña y aparte tiene un montón de capacidad para hacer un montón de vídeos y obviamente puedes cambiarle también la memoria y siempre trata de llevar una memoria extra. Y por último, que es mi accesorio infaltable también que va más o menos junto con la cámara, es mi power bank. Porque simplemente el celular o la cámara no se me pueden descargar. Este es un accesorio muy bueno que siempre lo recomiendo. Yo me he comprado uno con dos entradas para poder cargar el celular y la cámara. Así que siempre traten de llevar, para los que les gustan mucho las fotos, los vídeos y estar todo el rato grabando o tomar fotos lindas. Ustedes saben que cuando uno utiliza mucho celular y la cámara se apaga, se agota ya casi a mediodía. Traten de llevar este power bank. La marca es Anker. Te dura para 4 o 5 cargadas. Pero eso sí, no te olvides de cargarlo una noche antes, 7 u 8 horas para que te dure todo el viaje. Tip número 5. Yo me he dado cuenta al pasar del tiempo y de mis viajes, siempre llevaba cosas en mi maleta que no eran necesarias. Traten de optimizar siempre el espacio de su maleta. Siempre cuando tú viajas, compras. Entonces tienes que tener siempre un espacio para las compras. Obviamente es dependiendo de los días que vayas a viajar, el tamaño de la maleta y el lugar a donde vayas a ir el clima. Obviamente si es un lugar de invierno, las cosas pesan más y tienen que ser de repente una maletita más grande. Pero traten de utilizarlo no llevando tantas prendas, no llevando tanto zapato. Igual, uno de mis capítulos siguientes va a ser como armar una maleta, pero sí traten de optimizar espacio y no llevar cosas que no son necesarias. Un tip muy importante de la maleta es que tienes que pesarla antes y después para que no generes sobrepeso cuando viajas en amigo. Para los viajes internacionales es muy importante ese tip. Tienes que revisar muy bien si su pasaporte está en buen estado y en algunos países te piden como mínimo 6 meses de caducidad del mismo. Y en otros te piden también el número de hojas en blanco para que puedan sellarte el pasaporte. Tienes que fijarse muy bien en eso porque hay personas que cuando no tienen este requisito simplemente no los dejan entrar al país. Otro tip dentro de los documentos es que no solamente tienen que llevar un pasaporte, sino también su documento de identidad. Es decir, es preferible que tengan dos documentos y separados en caso de pérdida, Dios no quiera, se te pierdes el pasaporte. Es muy importante tener otro documento que te identifique. Aparte de tener esos documentos separados, tener una copia de cada uno porque así en caso pase algo, con una copia es mucho más fácil hacer el trámite. Tienen que darse cuenta que en algunos países exigen visado. Y si necesitan hacer algún trámite de su pasaporte antes de viajar, háganlo con dos o tres semanas de anticipación porque generalmente es lo que demora el trámite para sacar un pasaporte nuevo. Ahora vamos a hablar sobre las tarjetas que uno lleva en sus viajes. Cuando son viajes nacionales acá en Perú, no olviden por favor siempre sacar el efectivo acá en Lima o en la provincia o la ciudad donde viven porque al momento de viajar a otra provincia, al momento de sacar efectivo, siempre te cobran una comisión. O sea, es dependiendo del banco a donde esté emitida esa tarjeta. Para el caso de viajes internacionales, no olviden por favor activar sus tarjetas de crédito o de débito para que puedan hacer compras y sobre todo también tiene que llevar algo de efectivo. Jeta no fusiona en el extranjero o simplemente se extravíe. Si te gusta mucho organizar tu viaje e ir a lugares turísticos, por ejemplo, a mí particularmente, siempre que viajo voy a todos los lugares turísticos. Siempre averígualo antes de viajar. ¿Por qué? Para que cuando vayas estés preparado y tengas un itinerario de más o menos a dónde ir y qué cosa hacer y más o menos el costo y precios promedio de lo que puede costar un viaje. Averiguarte lugares turísticos, puedes averiguarte restaurantes, de repente si quieres la vida nocturna en la discoteca, los precios de los taxis, compañías de taxis seguro. Es muy importante que sepas desde acá, desde el lugar donde viajas, todos esos lugares para que no pierdas tiempo allá tratando de organizarlo. Obviamente no cierras la posibilidad de allá mismo preguntarle a las personas qué lugares recomiendo porque a veces las mismas personas, los lugareños, saben de más lugares que uno mismo que no vive en ese lugar. Así que este tip es muy importante para que no pierdas tiempo en absoluto al momento de estar en el destino y puedas disfrutarlo al mar. Una de las opciones que yo utilizo mucho es reservar mis alojamientos por web. No te fíes siempre de las fotos que hay en la web porque el hotel se puede ver muy lindo, así que siempre, siempre revisa los reviews y los comentarios de las personas que se han hospedado ahí. Fíjate muy bien también dónde está ubicado, si estás cerca al centro. No siempre los que están cerca al centro son los más baratos o son los bonitos. También busco opciones un poco más alejadas del centro de la ciudad. También es muy importante y es un tip que yo siempre, siempre al momento de alojarme busco que incluya la noche, incluya el desayuno. ¿Por qué? Porque eso te da mucho más tiempo. Desayunas en el hotel y sales a hacer tu día. Si es que no buscas esta opción de desayuno, puede ser de que te demores un poco en encontrar y ya, no sé, tipo 10, 11 de la mañana recién estás saliendo a regresar tu día. Generalmente yo busco desayunos buffet para que salgas a tus tours o a comenzar el día en tu viaje bien alimentado. Bueno, chicos, y el 10 y último tip es muy importante. Siempre cuídense al lugar a donde vayan. Siempre esténse alertas, con cuidado de sus pertenencias. Sobre todo si viajan solos o solas, averigüen dónde están, como les dije anteriormente, los hospitales, las comisarías, el centro, el teléfono del hotel, la dirección. Cuídense mucho, mucho, mucho. Y para el tema de las fotos y videos, siempre destinen un tiempo para que hagan, de repente, en el principio del tour, en el principio del paseo, para que no todo el tiempo estén filmando, tomando sus fotos, porque la idea de viajar, chicos, es disfrutar de los hermosos lugares que tienen su país y el extranjero. Esto es todo por hoy. Muchas gracias a todos por escucharme. No se olviden de suscribirse a mi canal, de activar la campanita, de seguirme en mis redes sociales con el nombre de MyTripNotebook en Instagram y en Facebook. Quiero agradecer mucho a mi espiciador del día de hoy, Magnaris, por esta hermosa blusa que siempre está presente en mis videos y en mis outfits, sobre todo cuando viajo. Gracias, chicos. Hasta la próxima. Espero que les haya encantado mi video. Y nada, los quiero mucho y nos vemos en el siguiente capítulo de MyTripNotebook. ¡Chao! Bienvenida a mi... Si eres nuevo en mi canal, no te olvides de suscribirte apretando el botón. No, ¿cómo era? Grábalo, grábalo. ¡Oye, hijito! Ya, ya. Para los que no se han dado cuenta, iba a decir... Tip número uno. ¡Ja, ja, 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 ja!